Bueno, lo decía en Euskera, aunque ejerce un poco de afición, el protagonista aquí sin dudas es Elio Quinescuro, en la investigación de Beguián del colectivo que en definitiva organiza, ha puesto en marcha y desarrolla año a año Hecho Foto, el Festival de la Autografía de Hechos Tarras, que es el Ayuntamiento, trasladamos todo nuestro apoyo en la medida de lo posible porque nos parece una iniciativa absolutamente interesante para nuestro municipio, para el municipio de Hechos. Estamos hablando de la quinta edición, en una iniciativa que año a año va consolidándose sin duda, dentro del contexto de la amplia oferta cultural que, como sabéis, caracteriza al municipio de Hechos, y que adquiere, yo decía, su máximo apogeo en este periodo estival que se prolonga prácticamente hasta el mes de octubre. Y tenemos que, de esta manera, que a nuestras propuestas ya consagradas, como el Festival de Blues, que ya hemos tenido, el Festival de Jazz, que se ha desarrollado con gran éxito, o el de Fol, que también tendremos en septiembre, se incorpora la calidad del Festival de la Fotografía de Hechos Foto, que yo diría que sería la apuesta más innovadora y fresca de nuestra propuesta cultural de los últimos años, por lo que supone también de la innovación de la vida cultural en Hecho y porque también promoción, y para nosotros es importante, y traslada y proyecta, digamos, el perfil más cosmopolita de nuestra ciudad, de nuestro municipio de Hechos. Una iniciativa que revitaliza, que incita y hace cómplice a nuestra ciudad de Hechos con la ocupación provocadora de espacios estratégicos no convencionales, de carácter público y privado, como sabéis, y que también está basada en la participación activa de sus vecinos y vecinas, y esto es importante, una propuesta cultural que apuesta por la participación. Yo diría que una ciudad como Hecho, que vive, que aprecia y que valora la cultura, necesita, por tanto, iniciativas como Hecho Foto, que refuercen su liderazgo en el ámbito cultural y proyecten, como decía el exterior, la realidad de un municipio rico en iniciativas innovadoras y frescas, que surgen, y es importante sumurallarlo, que surgen además del propio tejido asociativo, y que nos permiten, por ese perfil transversor que siempre tiene en Hecho Foto y este año también, reflexionar sobre temáticas candentes, que la de este año lo es, y temáticas ineludibles. Yo creo que poner la lupa, como pone en esta edición Hecho Foto, en la vejez, es poner la lupa en una cuestión ineludible para todos, como es la vejez, en el contexto de una sociedad que valora de una manera extraordinaria la juventud. Por tanto, yo creo que este año esta temática es absolutamente interesante. Lo he dicho en otras ocasiones, por todo ello, no solo nos gusta, sino que nos apasiona el Hecho Foto. Y por todo ello, queremos que esta pasión sea compartida por todos y todas e invitamos a que se acerquen al Hecho este septiembre y que compartan, disfruten, reflexionen sobre esta propuesta cultural que impregna y que empapa nuestras calles del municipio de Hecho. Y que vengan, por tanto, en septiembre y que disfruten de Hecho Foto, como pedimos también que disfruten de toda nuestra amplia oferta cultural y que se acerquen a nuestro municipio. Sin más, yo le doy la palabra ya a Yoki, que ya ha hablado bastante.